hola muy buenas band y bienvenidos con otra misión más de gants de las vegas en esta ocasión vamos a jugar la misión que se llama cableado y dice sigue a uno de los idiotas de frank para obtener información privada así que vamos a darle clic y vamos a darle en iniciar espero banda te estén gustando estos vídeos que estoy subiendo al canal porque la neta a mí me están gustando mucho así vamos a callarnos un poquito la gente y y y y ok y miren aquí está nuestro camioncito así que vamos a ocupar nuestro camioncito que hemos ocupado en las misiones anteriores que es un camión de kart bueno así como chingón y bueno banda según ver a lo que dice es que como es un prostíbulo el que tiene entonces una muchacha se va a ir con el espía entonces y nosotros tenemos que seguir pero no podemos digamos actuar enseguida porque tenemos que esperar a que la chica digamos a esta muchachona que no le pase nada o sea que esté a salvo una vez que le saca la información y ya acaben de hacer sus cosas ya después de eso ya tenemos que digamos este matar a barry o que nos diga el lugar donde está todo ese dinerito así que vamos a echarle echarle aquí hay que tener cuidado que tener cuidado de no acercarnos tanto ni alejarnos tanto y que bien que tengo este carro porque si no me hubiese tocado el carro banana verdad porque era el que antes ya también había solicitado y ahí voy no te acerques no te acerques no te acerques listo no tenemos que rebasar creo los 40 metros de cercanía y de lejanía la neta no sé pero de cercanía no hay que estar más cerca que de 40 metros y ya la armamos así que hay que tener cuidado y si se dan cuenta que abajo están narrando lo bueno está poniendo lo que están hablando entre la prosti y barry supongo que la es el siendo hoy cariño o algo así pero pues les digo que yo no la puedo leer porque si no voy a chocar así que hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado me encanta este camioncito tiene tiene fuerza y aparte se ve chingón así con sus tubos de escape con con fuego y mira ya se la llevo al al motelazo o algo así y vamos a ver esperar a ver qué es lo que dice ah no ve al mejor punto de observación perfecto no sé qué está haciendo mi compa si se dan cuenta lo puse así como de kung fu porque se ve chido yo casi siempre trato como de que combine lo que le meto a veces no queda del todo pero bueno a mira aquí están la prosti ya está escuchando qué onda a ver qué arma tengo fuck nada más tengo dos ok no tengo un francotirador así que ya es momento ahorita de comprarlo vamos a acabar de escuchar ok ya que se vaya la morra ahora sí ya no los madreamos mata barry y a sus secuaces ok pero vamos a conseguir lo que es un francotirador pues para para matarlos con un poquito más de estilo pero aquí tenemos francotiradores este es caro este también es vive este si lo puedo comprar pues si vamos a comprar este no el rifle de cerrojo ok y ya vamos a darle a ver a ver qué tal qué tal qué tal es con este ok le metemos zoom y vamos a darle una en su mera tatema ahí está uno menos ahí voy déjate en tu cabecita rey ahí está uno menos aguanta ahí está uno menos uno menos y ya hemos acabado disculpen banda si suena el tren les digo que veo muy cerca de él y pinche tren no pasa me pongo a grabar y parece que le digo que pase pero bueno cómo está cómo está la morra está completamente a salvo así que van espero les haya gustado este vídeo hasta la próxima no olvides de la manita arriba comentar suscribirte bye